Cyber Souls Gamers y Cinefilos, ya estamos listos para ver Matrix 4, Matrix Resurrection. La verdad es que no esperábamos esta película, en lo particular yo cuando supe que la estaban haciendo me entusiasmé mucho. Realmente vengo aún así sin expectativas, muy emocionado porque regreso a la Matrix pero sin expectativas. Así es que vamos a ver qué nos depara esta nueva película con nada más Lana Wachowski aquí en la sala IMAX. Justamente, ya la gente ya está pasando, no hubo tanta gente como en Spider-Man No Way Home. Es un horario tranquilo, estoy, pues que son ahorita 3.40 de la tarde. Así es que vamos a ver el regreso a la Matrix. Mr. Anderson, welcome back. We miss you. Bienvenidos a la Matrix, Matrix 4, Matrix Resurrection. Estas son mis primeras impresiones, no se preocupen, no tenemos spoilers el día de hoy aquí. Y bueno, pues nos venimos con el outfit, con la personalidad y con las ganas de ver una nueva película de Matrix. Pero eso sí, sin expectativas. Sé perfectamente que la trilogía cerró en la 1, 2 y 3 y que la 4 iba a ser algo completamente diferente. Además de que no teníamos a uno, en este caso a una de las directoras originales, ¿no? La de las Wachowski ahora, pues se queda solamente Lana. Y nos entregan una película interesante. Una película interesante, una película llena de acción. Una película que digamos que tiene algo de complejidad como lo fue Tenet en su momento. Que también era muy compleja, que tenía mucha acción. Que tenía muchas cosas que dices, ah caray, aquí ya le estoy perdiendo el hilo de lo que está sucediendo. Pero le pierdes el hilo no tanto por la complejidad, sino más bien a veces porque falta contexto en algunas cosas. Y te quedas con cabos sueltos en toda la película. Huecos argumentales que me parece que no necesitan ser cubiertos porque esto parece más una parodia de Matrix. Así, una parodia de Matrix pero bien hecha. Una parodia interesante, una historia de amor al mismo tiempo entre Trinity y Neo también. Que ya lo esperábamos por los trailers. Y una versión de Matrix bastante colorida, bastante fashion, bastante extravagante, yo diría. En la cual pues conviven las computadoras o más bien los seres de inteligencia artificial con los seres humanos. Regresa Yada Pinke de Smith, regresa por supuesto Carrie A. Moss, regresa Keanu Reeves y algunos otros personajes que regresan. Pero no en el papel original sino con otros actores como Smith, como Morfeo y todo lo que ya vimos en lo que fueron los trailers. La película en lo particular para mí fue una experiencia nueva, fue diferente, fue extraño. Se parece mucho más a una película de Hollywood actual con una temática interesante hasta eso. Porque tiene mucha crítica social hacia lo que estamos haciendo ahora, hacia la conexión, hacia nuestros smartphones. Actualizan las palabras que se utilizaban antes en programación y ahora pues te hablan de bots y de otras cosas que si no sabes de computación te van a dejar así como que de qué están hablando. Pero en esencia sigue siendo parte de lo que es la Matrix, una Matrix muy rara, nada que ver con la trilogía anterior. Creo que la 1 siempre va a ser completamente diferente. La 2 y la 3 tienen mucho más parafernalia, mucho más efectos especiales. Y nos cuentan la historia justamente de un elegido y su crucifixión. Y esta 4 pues es una versión del editor o del director más bien. Una versión personal, una versión personal que le dejaron hacer, mover la Matrix ahora sí que a su gusto. No salgo decepcionado, no esperaba mucho porque para mí como les digo ya cerró la trilogía. Pero tampoco creo que es una excelente película. Es una película palomera, es una película que seguramente les va a gustar a muchas personas. Y a los más fans de la Matrix posiblemente los deje con un sabor un poco agridulce. Y a los muy muy fans pues tal vez no la vayan a aceptar como tal canon dentro de la trilogía original. Pero yo creo que es válida porque la Matrix es eso. La Matrix es algo que puede cambiar en cualquier momento y que es un programa el cual va cambiando justamente a lo largo del tiempo y del espacio. Estamos hablando de que igual como cambian las eras, los 70s tenían una forma de vivir. Los 80s teníamos una forma de ver la cultura, la cultura pop. Empezaban los videojuegos y muchas cosas. Los 90s y los 2000s se catalogaron ya por el MP3, los smartphones y todo es así. Y tenía que cambiar, definitivamente tenía que cambiar la forma de atraparnos y de atraernos. Posiblemente tengamos una trilogía, ¿eh? Posiblemente tengamos una trilogía de esta nueva Matrix bastante densa, bastante fuerte, que trata, como les digo, el gran problema social de que ahora nada tiene contexto, de que todo se repite. Se burla. Matrix, eso sí podría decirlo, se burla de sí misma. Así podría definir esta película, la cual, pues, definitivamente no sentí lo que en la original, pero sobre todo, como les digo, en la 1. Y que, vaya, los personajes no tienen ese ángel que tenían en las películas originales. Cypher, los enemigos también. Obviamente tener a Hugo Weaving ahí era algo impresionante. Y lo que más tal vez, pues, queríamos, entre comillas, ver a algunas personas era mucho más contexto y mucho más material místico, mucho más profunda, una cosa más profunda. Algo que nos volara la cabeza para pensar en cómo salir de esta existencia tan materialista, tan mental y podernos llevar a un punto de comprender que no todo son máquinas, videojuegos, cine y todo esto. Sino que también está la parte humana, la cual nos hace, pues, totalmente omnipotentes y omniscientes y que somos parte de este universo, ¿no? Lo que me hizo sentir la 1 al momento de despertar a Neo, ¿no? En fin, creo que se le acabó a Wachowski ese feeling y ese poder para ponernos en una película un mensaje más profundo. Y nos entregan una historia de amor, creo yo que está bien hecha, eso sí, no lo voy a negar, está bien hecha. Pero si fuera cualquier otra película, si hubiera sido cualquier otra película, no hubiera habido problema. Pero cuando tiene el nombre de Matrix, la vara, la vara está muy alta. A pesar de eso, muchos íbamos sin tantas expectativas. En fin, creo que ya vimos la película más esperada del año. Y esa fue Spider-Man No Way Home.